¡Suscríbete al canal! 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 y un movimiento bastante bueno y bueno un lanzamiento especial que me ha hecho el tío este matira hoyos de mananzar esta criatura pero bueno la hobby consola dedica en el mismo número que el anterior juego en el número 4 le dedica un análisis de una página es una puntuación bastante bastante buena ya que como he dicho me parece bastante bastante bueno juego bueno esto es un truquillo que me hice yo no sé voy a correr el rato con patadas y yo lo comía con papas todas y bueno dentro de ese después de que tenemos un catálogo muy amplio de puñetazos de golpe incluyendo con un golpe típico de cada personaje más bueno los típicos golpes como ahora por ejemplo mejor si veis al randy horton este haciéndole recaud por cada uno tenía su golpe típico y bueno que le daban gráficamente la revista joven consola le daba un 93 tres la verdad que sí gráficamente están muy bien los personajes están muy logrados la música como he dicho aparte de tenerlas la música de entrada y típica de cada personaje la verdad que están conseguidas y de jugabilidad 92 las que el juego es bastante entretenido yo le dediqué un ratillo tampoco mucho pero bueno no me costó mucho coger un poquito el el tranquillo y como veis aquí le estoy dorando mister perfecto aunque al final no sé si le ganaré no le ganaré porque no sé cómo se pone una encima del tipo pequeño esto cosas malas que tenía pues bueno la verdad que sí cinco oponentes o cinco personajes para seleccionar se quedan un poco un poco escuetos pero bueno la verdad es que la verdad es que es un gran juego a mí me ha gustado bastante es el que me ha gustado más me ha gustado los tres y bueno así que si os decidís por buscar el pressing card recordad que hay juegos antiguos que encontraréis bastante divertidos así que nada por al final es ganar perfecto jeje bueno chavales vamos con el siguiente juego hasta ahora bueno ahora tenemos aquí este juego de electrónicas en el juego juego de motos raras un juego qué bueno que combina una experiencia de velocidad y bastante similar a la que pudimos conseguidos o disfrutar con super anjo un clásico de motos de la de seca con la variedad que en este caso iremos por distintos parajes como hemos visto por guerra nevada por costa del pacífico y cualquier sitio es bueno para hacer una carrita y como estáis viendo repartir unos cuantos mantecao esta diferencia que tiene este juego con respecto a otros juegos de motos en el que éste nos vamos a quedar nuestros contrincantes además de adelantándolos y echándolos a puñedazos de la carretera incluso alguna vez podremos coger algún objeto una barra o algún útil vario para conseguir nuestra misión para este juego de verdad que de una sensación de velocidad bastante buena y como veis en algunas tumbadas que te cagas igual también encontraremos distintos obstáculos coches en dirección contraria algún cruce en la cartera como veis ahora que podrá poder algún vehículo interponerse entre nosotros bueno está el juego la verdad es que hizo un análisis hobby consolas hablando un poquito los escenarios de las distintas motos que hay que hablando incluso de caballos y demás bueno como todos los juegos podíamos ir aumentando según consiguiésemos dinero podríamos ir comprando en los motos más potentes y subiendo de categoría la verdad que la hobby consola le dedicó un análisis de un par de páginas y bueno la verdad que lo trató bastante bien y no es para menos la verdad que es un juego muy bueno del cual luego salieron dos no sé son fueron dos partes más y bueno gráficamente le daban un 90 la verdad que los gráficos estaba bastante bien había mucho no había mucho el fondo estaba bien logrado la sensación de velocidad era muy buena la música de las músicas muy animadillas muy muy curradillas y jugablemente por la verdad que eran bastante divertidos ya que te lo pasabas como un enano repartiendo esto para adiestro y siniestro como este toma toma muy bueno dificultad desde que se convertía en adicción ya que no lo mismo que llegara el último una guerra de motos que que te hayan tirado puñetado eso pica bueno como cosas buenas le daba una acción trepidante y como cosas malas no encontraba ninguna así que vamos con sólo de una puntuación total de un 91 y la poli como madero al toma toma que te meto yo no sé si le podría tirar madero me puse fino pero bueno bueno chavales aquí terminamos con este juego el capítulo de hoy de juego de portada espero que os haya enseñado un jueguecillo y bueno que os animéis a probarlo así que nos vemos y hasta la próxima